Hola, soy Luis Viñolo, supervisor del Centro de Distribución de Repuestos y hoy conoceremos el proceso logístico que Maquinaria realiza para que tu vehículo cuente con la gama de repuestos originales que necesitas. Nuestro Centro de Distribución de Repuestos cuenta con un área de almacenaje de 3.200 metros cuadrados y un parque de maniobra de 1.410 metros cuadrados. Paso 1, recepción de mercadería. Paso 2, ingreso de mercadería. Paso 3, proceso de pinning. Paso 4, picking de productos. Paso 5, proceso de facturación y embalaje. Paso 6, despacho. Además, ¿sabías que podías adquirir tu repuesto de la comodidad de tu casa? Comunícate con nosotros por WhatsApp, realiza tus pedidos y paga. Págalo con nuestra pasarela de pago y recibenlo de casa. También hacemos entrega inmediata por delivery. Puedes encontrarnos en Avenida Iquitos 541 La Victoria o Avenida Angamos Este 906 Turquillo. También puedes llamar a la central telefónica 614 5555. Los esperamos.